Viene otra Berrentista para pegarle con Rossi. Mañana qué hora, Nico, va al partido de Cerro Largo con Plaza Colonia. Mañana 13.45 en el Goyenola. 13.45, me imagino que el Goyenola repleto mañana lunes a esa hora, ¿no? Ah, repletísimo. No, tremendo, tremendo. Hay horarios. No, hay mañana... Parece que para algunos horarios todavía seguimos jugando a puertas cerradas. Y en el Paladino mañana 10.15, Progreso Sudamérica. Acá, agotada, teco. Y 29 grados de temperatura en Montevideo, ¿no? No, tremendo, tremendo. Acá saca Malmarichal, recupera a Costa sobre la izquierda. Los banqueros de Zunino. Va a pasar Paiva. Viene a Costa, se coloca Villar ahora. Retrocede Nacional, no pudo entregarle Agustina. Viene sobre Rodales, Rodales, va al centro. Viene Rodríguez Urreta, ¡gol! 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 De Rentista Jonathan Urreta Vizcaya. El toque de Acosta al centro en el primer palo. No la pudieron sacar. Entró Salomón Rodríguez y por el segundo palo. Como un rayo. Urreta pegadito al palo izquierdo de Rodríguez. Le empujó. Rentista pasa a ganar. En un momento clave a los 19 del primer tiempo. Y gana un gol contra 0. Mirá lo que le cuesta al Nacional una mala salida de Marichal. Entrega la pelota mal. El zaguero. Y eso que Acosta se demoró una eternidad para ver qué hacía con la pelota. Y después termina metiendo un centro cruzado. Que no conecta a Villar sobre el primer palo. Almeida pierde la referencia de Urreta Vizcaya. Lo deja entrar a su espalda. Y bueno, si le das ese changüí. Urreta no te perdona. Era empujar la nama. Rentista. Que estaba siendo dominado por Nacional. Le pega un cachetazo enorme al tricolor. Gana 1 a 0. Gol de Urreta Vizcaya. Tercer gol de Urreta Vizcaya en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos. En Fútbol País. Aparece Ramírez a Fernández para el colo. El colo para Ramírez. Esa saca parada. Va Fernández. Se queda con la pelota y parada. Se la termina tirando hacia afuera. Es lateral para Cristian Almeida. Para el Keke Almeida. Rápido. Viene entregando 3 a 3 para el Toro Rodríguez. Gana Rentista. Va Nacional. Otra vez en el Toro. El Toro que juega para Zunino. Marca Gutiérrez Costa de Zapatitos. Verde. Fluvo. Viene el Toro Rodríguez. En la mitad juega buscando a Zunino. Ganó. Viene centro. Ramírez. Gol. Nacional el colito Ramírez. Metiéndose en la zona del 9. Al centro. Desde la derecha. Lo descuidaron. Empata rápida. Nacional. Que quiere seguir de largo. Una vez más. Santiago. Toro Ramírez. Y hay gente que nace con una estrella especial. Hay gente que desde arriba parece que está bendecido para aparecer en los momentos que su equipo lo necesita. Y otra vez sí, el centro es bárbaro de Zunino. El centro cae en el lugar que tiene que caer. Desmarcado absolutamente. No había manera de que fracasara. Y este pibe que no para de hacer goles en el primero nacional. Para demostrarle que tiene las condiciones para quedarse. Empata el partido. No era justo que lo estaba perdiendo el equipo tricolor. El colito Ramírez. Ya es hora de que le digan colo. Que le saquen el diminutivo. Es hora de que le digan colo Ramírez. Tercer gol de Santiago Ramírez en el nacional. Vamos que vamos. En Fútbol País. Cardi estuvo en el banco. Va con golpe de cabeza. No llegó Vergesio. Queda en el fondo para Lucas Morales. Empuja el 13. Rebota en Caravallo. Otra vez Morales. Morales para Leandro Paiva. Marca el Torito Rodríguez. Pelota. Que iba para Emiliano Villar. Llega Ramírez rápido con Fernández. Aparece sobre el círculo central. Sale de la alianza Fernández. Lo corre sin Morrison Barrio. Entrega muy bien para Ramírez. Sobre la izquierda. Fernández y Vergesio dentro del área. Segundo palo para Estreza. Viene para Vergesio. Queda dentro del área. Estreza penal. Penal, 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 penal. Lo bajaron a Estreza. Lo bajaron a Estreza. El error de Morales. Lo bajaron a Estreza. Por parte de Morales. No la pudo controlar. Primero Vergesio. Y Estreza tiene estas cosas. En un minuto mirá si lo tenés lejos. En un parpadeo lo tenés al lado. Sí, claro. Aparte estaba en el área. Picante. Con un nacional que proponía una jugada de vértigo. Bien el colito Ramírez. De primera, de derecha. Para Leandro Fernández. Que le fue a pedir el penal a Vergesio. Y Vergesio le dijo. No, no, no. Este lo tiro yo. Tengo que quebrar la racha. Veremos si no fracasa en esta definición. Que no viene muy bien tampoco Vergesio desde el punto penal. Aparece en el minuto 41 el penal para el conjunto tricolor. Le va a pegar Vergesio. Coloca Leodán González a Rossi sobre el arco. Le va a pegar Vergesio. Nacional que comenzó perdiendo un gol contra cero. El gol de Urreta Vizcaya. Lo empató Ramírez. Y ahora va Vergesio por el segundo. Para seguir de largo. Antes del cierre del primer tiempo. Brazos en jarra por parte del goleador. En el arco Nicolás Rossi. Es penal para el conjunto tricolor. La orden de Leodán. Viene Vergesio. Vergesio. ¡Vergesio! ¡Rossi! ¡Vergesio! ¡Rossi! ¡Rossi con el pie! ¡Rossi con el pique increíble! No le pega bien el penal Vergesio. ¿Qué le pasa al goleador? La verdad. Perdió la fe. Y al perder la fe. Le pasa esto que acaba de hacer. Pateó al medio del arco. Quiso pegarle fuerte. La muerde la pelota. Le pega mal. No le entra bien el balón. Y el arquero que se había arrojado hacia su izquierda. Estira el cuerpo. Y termina conteniéndolo. Más la racha de Vergesio. Y ya pasa a ser un aspecto muy negativo. Porque está perdiendo la fuerza anímica. Y para Nacionales hubiese sido muy importante que Vergesio metiera este gol. En la previa del clásico. No lo consiguió. Leandro Fernández le pidió el penal. Vergesio le dijo que no. Bueno. El resultado es no solo negativo para Nacional. Sino para el centro delantero. En Total Import tenemos todos los insumos. Para construcciones secos y estilo framing. Placas de seis. Ocelorrazo, PVC, maderas, membranas y mucho más. Total Import. Estamos en Juanicó 3920 Montevideo. Y ruta 8 kilómetros 29.200. Desempando con Sutanos al 25.06.65.44. Lo erró Vergesio. O mejor dicho, lo tapó Rossi. Pero qué mal que le pegó. Qué mal que le pegó Vergesio. Aparte hasta mordido. No sé si lo pegó al piso también. Mordido al piso. Mordido al piso. Mordido al piso. Le pegó muy mal a la pelota. Viste la desesperación por hacerlo. Quiso pegar al medio del arco. No le entró bien. Sinceramente no le entró bien. Y bueno. No le pegó bien. Pasa este tipo de cosas. Ahora Rossi está haciendo un tiempo barro. Porque a Rossi no le pasó nada. Totalmente. Totalmente. El partido está 1 a 1. Tenemos 43 minutos. Nacional pudo seguir de largo. Nacional pudo seguir de largo. Ahí se recupera Rossi. Por lo menos vamos a tener 3 o 4 minutos en este primer tiempo. El partido está 1 a 1. Penal que acaba de amarrar Vergesio. Cómo se dan las rachas para los goleadores, ¿no? Cómo se dan las rachas. Cómo las pasó también el Canario Álvarez Martínez. Claro. El Canario despertó a tiempo de cara al Clásico. Sí. Te aclaro. Vergesio ya en Nacional supo tener 9 partidos consecutivos sin anotar goles. 9, ¿eh? Ahora creo que van 5. Creo que van 5. Capaz que me ayuda un poco Nico de estudio. Creo que van 5 partidos sin goles. Y errando penales. Porque es... A ver, ayúdenme. Erró contra Progreso, ¿no? Claro. El último hace un mes ante Progreso, acá en el parque, ¿no? Antes de eso, el penal que había ejecutado también había errado. No me acuerdo contra quién fue. El último gol de Vergesio fue frente a Sudamérica el 25 de septiembre. De penal. De penal. De penal. De penal. Ahora sí, recuerdo ese de penal. Ese fue el último gol. Pero fíjate que ya acumula unos cuantos minutos sin anotar, ¿no? Sí. Y previo... Y además, si tomás en cuenta que ese gol fue de penal en cancha, en juego de cancha, son muchos más los minutos que hace que Vergesio, que no manda a guardar un balón. Y te amplío algo, Eduard. De los últimos 10 partidos, porque esto es poco habitual, de Vergesio, hizo dos goles nomás. Sí, claro. Un jugador que, de promedio nacional, creo que tiene un gol, lo vi así de memoria, cada 131 minutos, 130 minutos, por ahí, está elevando en este momento su cuota de poca conversión y, naturalmente, que empeora su promedio. Sí, están necesitando efectivo Caxo y Cooperativa Dorre y Crédito. Es la solución acercada a la agencia más próxima y comparada. Contamos con más de 14 sucursales y más de 70 delegaciones en todo el país. Teléfono, 508-4395, nuestra sede central. Está en octubre 4650 Caxo y estamos de tu lado. Bueno, ¿quién era el que estaba tirado? Había un jugador también. Van a ver algo al bar, pero no sé qué puntualmente. Será un adelantamiento de Rossi, ¿no? Sí, pero ya pasa su guardato. Quizás sea un adelantamiento de Rossi. Ya pasa su guardato, ¿no? Es lo que pueden llegar a observar, de que se tenga que reiterar lo que estoy imaginando, lo que estoy pensando. Ahí Leodán González se está observando. Vergesio será otro penal, porque puede llegar a darse también, ¿no? Vergesio recibía el rebote y luego se da este choque. No, está mirando, me parece, lo de Rossi. ¿Lo de Rossi? No, o un adelantamiento arriba. Bueno, hay invasión. Lo tiene que hacer reiterar el penal. Hay invasión. Hay invasión. Hay invasión abajo de dos. Hay invasión. Si es por la invasión, lo tiene que hacer reiterar. Va de vuelta, va de vuelta, va de vuelta. Sí, sí, sí. Acá es el reglamento, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto es reglamento puro. No puede haber invasión. Que muchas veces no se tome en cuenta, perfecto, pero está mal. Pero esto, hay invasión. Va Vergesio de nuevo. A ver. Va el penal otra vez de Vergesio. Habla su nino con él, Rossi, que se acerca. Ha pasado. Ha pasado por lo menos cinco minutos desde el penal, ¿eh? Y la gente que se pone Vergesio, Vergesio, Vergesio. Saltando. Otra vez por parte de Gonzalo Vergesio. En el arco Rossi. Bueno, si le das una chance más a Vergesio, esta tiene que ser gol. Porque los goleadores son así. En algún momento van a romper las rachas. Va otra vez Vergesio en el arco Rossi. Va de penal Vergesio. La orden del Iodán, Vergesio. Vergesio. Rossi. Rossi, memorable. Rossi, colosal. La racha de Vergesio es más larga de lo que se piensa. No, no, no. No lo levantan esto. Te lo digo así. Esto va a demorar ahora para que Vergesio... Si no mete un gol acá, va a demorar para que Vergesio se recupere. Otra vez hay revisión de VAR. Otra vez hay revisión de VAR. Ojo. Otra vez. Otra vez hay revisión de VAR. Que va al tercer intento para Vergesio. Ahora me parece que revisan de Rossi, puntualmente. Está bien. Es bueno. En el partido anterior de Wander Cerrito y el VAR demoró 7 minutos. Se coló el penal para Wander. Hubo 15 minutos de descuento, prácticamente. Va de vuelta al penal. Va de vuelta al penal, eh. Va de vuelta al penal y ahora lo va a tirar Fernández. Sí, sí, sí. Ya no lo puede tirar Vergesio. Queda clarísimo eso. Va de vuelta al penal y ahora lo va a tirar Fernández. Yo ahora no sé. Yo ahora no sé. Yo ahora no sé qué es lo que se cobra. Pero hay un adelantamiento nuevo. El partido, la verdad, está ahí en el penal hace por lo menos 8 o 9 minutos, eh. Ya Rossi tapó dos. Lo que falta que tapa un tercero, ¿no? El tercero, sí, sí. Este, además, Rossi lo está desafiando a Vergesio. Sí, se adelantó. Sí, Rossi no está en la línea. No está en la línea, Rossi. No está en la línea, Rossi no está en la línea. No está en la línea y molestia de Jaume, obviamente sin para la repetición. Se le leyó claramente los labios en la tele que dijo, es hasta que hay gol nacional de penal. En continuación a esta crítica del arbitraje. Claro, lo que pasa es que esto, esto es parte del tema del VAR, sí, VAR, no. Si hoy no hubiese VAR, el partido ya seguía, no pasaba nada. Ya estaba, ya estaba, ya estaba, sí, sí. Como hay VAR, otros partidos quizás tengan otro desarrollo. Y hoy pasan estas cosas, hoy pasan estas cosas. Bueno, Vergesio que se rasca en la nuca. Ahora va Leandro Fernández en el arco. Rossi Morales se acerca, Rossi. Rossi ha sido, ha sido tremendo, ¿eh? Lo de Rossi ha sido ya tremendo. Puede taparlo, no, puede ser gol de nacional. Va a ir Leandro Fernández. Ahora es el que va a rematar el penal. Va a pegarle el argentino. El tercero será la vencida para el nacional. No sé, porque ahora yo soy Rossi, tengo una fe. Tremenda. Me tenés que tirar con un cañón para vencer. Tremenda, tremenda, bueno. En el arco, Nicolás Rossi. Leodán González que vuelve a hablar con el arquero. Ahora habla con Fernández. Hubo tarjeta amarilla para Rodales. Lo que queda claro es que con VAR el partido se desarrolla de una manera y sin VAR se desarrolla de otra. Pero el reglamento es uno, esa es la verdad. Le va a pegar Fernández. Es el tercer penal para Nacional. A ver qué hace por parte de Rossi va Fernández. ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Leandro Fernández la llegó a tocar Rossi. La llegó a tocar Rossi. La tercera es la vencida. El gol del santafesino. Nacional pasa a ganar en un primer tiempo que ha tenido absolutamente de todo. El VAR te lleva por un camino. Sin VAR el desarrollo era otro. Lo que queda claro está ganando Nacional 2 a 1. El VAR, el VAR, el VAR, el VAR. Más que Leandro Fernández. Porque Nacional tuvo la oportunidad de rematarlo por tercera vez. El tiro a su favor. El VAR falló dos veces Vergesio. Ganó dos veces Rossi. Pero claro, en la primera se adelantó el equipo de Rentistas. Metieron gente en el área. Vino la repetición. Reglamento puro. Después se adelanta el guardameta. Le gana el duelo a Vergesio. Reglamento puro. Solo por el VAR. Si no hubiese estado el VAR, esto seguía uno a uno. Leandro Fernández nos perdonó. Por más que voló bien Rossi. Por más que se tiró bien el arquero. Para ganar casi el tercer instinto. Gol de Nacional. Qué lindo salvar para el tricolor. Ahí de copas. Se van de copas hoy. Cuarto gol de Leandro Fernández en la Ceral. Viene. Vamos que vamos. El Fútbol País. Viene ahora Nacional el centro. Corre para Rentistas sobre el arco de Héctor Carone. Se viene la pelota sobre el área. Viene Urreta Vicalla para meter la pelota dentro del área. Lo va a buscar. Ahí el conjunto bicho colorado. La pelota para que vaya parada. Para que vaya sin Morrison Varela. Va a colocarse Lucas Morales. También va Emiliano Villarro. Va Salomón Rodríguez. El centro del rayo. Viene el centro de Urreta Vicalla. Segundo palo. Cabezazo. Salomón Rodríguez. El centro del segundo palo. Quedó Martín Rodríguez pagando. Y el cabezazo del gobernador Salomón Rodríguez para empatarlo. Ahora Rentistas lo empata en el amanecer del segundo tiempo. Seis minutos. Dos a dos. Otro regalito más. Ese que regalito que aprovecha muy bien Rentistas. Elevó bien su cuerpo Salomón Rodríguez. Cabezazo hacia abajo. Pero claro. Falló Martín Rodríguez. Quiso salir. Se quedó con la mano vacía porque no intentó nada. Y a su espalda. Entró Salomón Rodríguez para empatar el partido. Error enorme de Nacional. Qué mal que marca Nacional. Qué problema que tiene en el fondo el tricolor. Es un flag el fondo de Nacional. Empató Rentistas. Segundo ataque de Rentistas. Dos a dos. Quinto gol de Salomón Rodríguez en el campeonato. Vamos que vamos. El fútbol país.